Tienes que cambiar tu forma que tú estás orando, que tú estás pidiendo a Jesús. Porque muchas veces cuando vas a Jesús, tú pides, pero lo pides dudando. Haces una petición a Jesús creyendo que eso es imposible que Jesús te conceda o pensando de que para Jesús eso podría ser imposible. Y yo sé de que tal vez pueda haber duda en tu corazón, en nuestro corazón. Pero Jesús quiere quitar esa duda de nosotros. Y por eso nosotros podemos ir a Jesús antes de orar y decirle Jesús, ayúdame a creer de verdad. Ayúdame a que cuando yo haga esta oración, que yo realmente crea de que yo lo recibiré. En Santiago 1.6 dice que pidamos con fe, no dudando nada. O sea, no se supone de que no tengamos que dudar de lo que nosotros le estamos pidiendo a Jesús, de que Jesús realmente nos puede conceder. Marcos 11.24 dice que si nosotros pedimos y creemos que lo vamos a recibir, entonces eso nos vendrá. Y la forma de que Jesús puede ir aumentando tu fe es si estamos orando más, si estamos leyendo la Biblia más, si estamos alabando a Jesús más, porque la fe viene por lo que escuchamos, por lo que hablamos. En la repetición, si nosotros repetimos una y otra vez versículos bíblicos, nos memorizamos. Entonces vamos a ir, nuestra fe va a ir creciendo poco a poco. Es todo una práctica, es una disciplina, no es de la noche a la mañana. Pero Jesús quiere que tú vayas empezando. Jesús quiere que tú vayas renovando tu mente. Y que de esa forma, cada vez que tú te presentes ante Él, tú realmente te presentes con un corazón, con una mente llena de fe, creyendo de que Jesús te está escuchando y creyendo de que Jesús va a responder tu oración.